Un contundente golpe asestaron las autoridades al frente de Jaime Martínez con la captura de Andrés Eduardo Martínez Rosero, alias Potro o Búfalo. El joven de 22 años sería responsable del atentado con motobomba que dejó 17 lesionados en Jamundí. Esta persona que realizó los actos del atentado terrorista de la primera motobomba que fue en mayo en Jamundí. Pero además que ha sido una de las personas que ha estado en los hostigamientos contra la inspección de Robles y además como haciendo inteligencia para poder afectar la fuerza pública. Muy importante decir que esto también se dio una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Se logra la captura por orden judicial en el terminal de transporte de Cali. Tenía un rol muy importante como segundo cabecilla de la comisión de San Antonio en el zona rural del municipio de Jamundí. Y era el encargado de realizar acciones terroristas. El apoyo ciudadano con su denuncia fue clave para la captura de alias Potro. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar a través de la línea contra el multicrimen 314-358-7212 o la línea de emergencias 123. Se garantiza completa confidencialidad. Se garantiza completa. Se garantiza la imagen contra el micro. Gracias por ver el video.